Me parece que es muy positivo porque uno como egresado de esta calza de estudio también le gustaría que otros aprendices, sobre todo alumnos de uno, sigan ese camino. Uno ya tiene 23 años de antigüedad como docente en el sistema de nivel medio de la ciudad y en colegios oficiales y le es muy grato ver en la calle cuando nos topamos con exalumnos que ya son profesionales, insertados en distintos lugares laborales, incluido también en el propio sistema educativo. ¿Qué imagen se perciben los estudiantes de nivel medio sobre la universidad? ¿Lo ven como algo accesible? ¿Hay conocimiento de las carreras? ¿O de hecho tienen alguna definición temprana de la carrera que desean seguir? Indudablemente todas las políticas de apertura que ha tenido la Universidad Nacional de Río Cuarto de hace unos 4, 5 o 10 años a esta parte ha ayudado mucho a popularizar el conocimiento de las carreras que hay. Posiblemente nosotros en las instituciones a veces vemos que también hay intereses de alumnos que no están en el último año y que por ahí ya también les sirve como para tener un poquito más de tiempo para decidir qué carrera elegir, ¿no es cierto? Entonces por ahí cuando lo proponemos a asistir a los alumnos de los últimos años también tratamos de incluir a alguno que esté, supongamos, en el quinto año o en el cuarto año que ya le vemos ciertas aptitudes que va a seguir estudiando, ¿no? Entonces en ese sentido pienso que es positivo lo que ha hecho la Universidad Nacional de abrirse y de que también, bueno, uno por los medios de comunicación ve también que también se ha abierto a los barrios periféricos, que los barrios periféricos es donde mayor problemática hay de todo tipo, pero sobre todo al estudiar a nivel de una carrera de grado, ¿no? ¡Gracias!